¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hoy es jueves primero de diciembre, son las 14 horas con 13 minutos, el resumen informativo. Mi nombre es Mauricio Lira, Noticias PB, Noticias Puerto Vallarta, Noticias PB Nayarit. Decepción, dolor y enojo por la eliminación del TRI, a pesar de que jugó bien en su último cotejo ante Arabia, pero no le alcanzó. La diferencia fue prácticamente de un gol. Ratifica el tribunal que Electra adeuda al fisco 4 mil 916 millones de pesos. En la última semana de noviembre fueron detenidas 8 mil 181 personas. Trasladan a Murillo a Torre Médica de Tepepan, seguirá en observación. Andrés Manuel López Obrador dice que el combate a la delincuencia en México es como en la novela Crimen y Castigo. Murió Zamorita a los 94 años de edad, el fallecimiento del actor de la época del cine de oro y que también alcanzó en la época del cine de los setentas. Comediante, la hipnosis es la técnica que promete curar las adicciones en una sola sesión. Senadora de Morena pide a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol comparecer tras la eliminación de la selección nacional allá en Catar. Agentes de tránsito hacen su Navidad, infraccionando, denunciaron esta mañana en rueda de prensa comerciantes, dueños y encargados de fruterías en el municipio de Puerto Vallarta, prácticamente en la calle Morelos y en Olas Altas, en donde los agentes de tránsito están pidiendo moche porque no los dejan realizar sus actividades. Ellos comentan que piden una extensión del horario de 11 y hasta las 2 de la tarde como medida que les permita descargar su mercancía, sobre todo las frutas a los negocios en esta zona céntrica de Puerto Vallarta. Se ha estado presentando un caos vehicular por las peregrinaciones en el primer cuadro del puerto y los agentes de tránsito no están haciendo su trabajo. Exhortan al ayuntamiento a la instalación del Consejo Municipal de Acceso a Mujeres Libres de Violencia, uno de los puntos que se dio en la más reciente sesión ordinaria de ayuntamiento y anunciaron hace unos instantes que lleve a cabo la transmisión acerca de la rodada en contra de la violencia, esto el próximo domingo a partir de las 8.30 de la mañana saliendo del parque de las mujeres localizado en esta zona de el cruce de la avenida Francisco Medina Ascencio y también de la zona de camino al libramiento carretero Luis Donaldo Colosio. Este es el resumen informativo que te tengo a esta hora cuando ya son las 14 horas con 16 minutos y te comento en torno a los pormenores del desarrollo del mundial que se está disputando actualmente en Qatar, pues en estos momentos están emocionantes los dos juegos porque Japón está derrotando sorpresivamente a la escuadra de España, dos goles a uno y Japón ahorita se coloca en el liderato de su grupo correspondiente, va el minuto 60 y Japón está doblegando a España luego de ir perdiendo 1-0, en un segundo gol bastante dudoso y polémico las cámaras que parece no son del VAR indican que el balón salió y le han robado prácticamente a España y regalado un gol a Japón, en este momento Japón está ganando 2-1 y en el otro cotejo del mismo grupo, partidos que se están jugando al mismo tiempo, pues ya pató Costa Rica, Costa Rica acaba de empatar con Alemania y esto pondría a Japón en la siguiente fase de la eliminatoria y se disputaría en Alemania y Costa Rica el segundo puesto porque estando así Alemania quedaría eliminado por el empate que está logrando en este momento, así que Japón 2-1 a España y Alemania y Costa Rica 1-1. En el otro cotejo que hubo hoy por la mañana, la selección de Canadá ya se despidió del Mundial, perdió 2-1 con Marruecos que clasifica como primer lugar porque le beneficia el empate sin goles entre Croacia y Bélgica, que Bélgica se despidió ya del Mundial, así que avanzan Marruecos y Croacia, Canadá y Bélgica quedan eliminados y pende de un hilo el papel que tiene Alemania, España, Costa Rica y Japón. Gracias por el favor de tu atención, ya son las 14 horas con 19 minutos, mi nombre es Mauricio Lira en Noticias PB, Noticias PB Nayarit y en Noticias Puerto Vallarta.